Mi compañera Tere Segura tiene información importante que surgió ayer durante la tarde en el municipio. El gobierno que ahora encabeza Alejandro Navarro tiene esta información importante de novedades. Y tiene que ver ahora, Tere, buenas tardes, te saludo con gusto. Tiene que ver ahora con 50 funcionarios, más o menos 50 funcionarios que se habían alzado el salario a semanas de terminar el gobierno de Edar Castro. Cuéntanos un poco, Tere, buenas tardes. Así es, Javier, buenas tardes. Y como lo comentas, ayer el alcalde Alejandro Navarro es quien denuncia esta situación. Ante los medios de comunicación nos mencionaba que entre 35 y 50 funcionarios municipales de la administración que encabezó Edar Castro Cerrillo pues se vieron beneficiados con un incremento a su salario, Javier. No sabemos exactamente de cuánto es este incremento que se dieron porque está en revisión el tema, pero nos mencionaba que hubo movimientos de retabulación a 50 funcionarios de la administración pasada y fueron a unas semanas de que concluyera la administración municipal pasada, Javier, una situación pues grave, ¿no? Grave representa una situación grave por el impacto que va a tener en las arcas municipales por el tema de liquidaciones. Yo te diría que esto es doblemente grave por la alevosía, porque estamos a semanas de terminar un gobierno y nos subimos el salario para que la liquidación en caso de que nos despidan, pues sea generosa, ¿no? Así es, porque este tema de liquidaciones pues lo tienen que hacer conforme al nivel, el último cargo, el que tuvieron, ¿no? Entonces si se suben dos niveles, pues obviamente su liquidación va a incrementar considerablemente. Bueno, tenemos un poco de lo que revelaba sin muchos detalles el alcalde Alejandro Navarro Saldaña y más adelante pues tenemos información que nos regala el tesorero municipal. De acuerdo, vamos a escuchar a Alejandro Navarro. Nosotros calculábamos de 6 a 7 millones de pesos para liquidaciones. No hemos podido, y perdón que sea reiterativo tampoco, traer al equipo de nosotros ni a la gente que queremos que nos acompañe porque no tenemos dinero para liquidaciones. Y ahorita también, señor Cantero, que les diga por favor, el señor Tesorero, si se puede, si ya tenemos los datos de cuánta fue la gente que retabularon antes de irse. Gente que ganaba 10 mil pesos y un mes antes la subieron a un sueldo 18 de 20 mil pesos con toda la intención de hacernos la malora a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino también a los habitantes de Guanajuato. Entonces hemos estado haciendo un estudio de cuánta fue la gente que se retabuló, de cuál posición a cuál para regresar esos puestos a donde estaban y cuidar a las personas. No es culpa de la persona, es culpa del tesorero y del oficial mayor. Y en ese sentido también estamos investigando si tiene responsabilidad civil o penal por haber hecho esto, si se pasó ayuntamiento, si no se pasó, si nada más era facultad del tesorero o del oficial mayor. Ahí está lo que dice Alejandro Navarro, Terep, esto es importante porque finalmente compromete el gasto corriente, gasto operativo que se tenía contemplado y pues es lo que mencionaba. Nada más una duda, él menciona que son 7 millones contemplados por su administración o que 7 millones que le dejaron, digamos, ya asignados por esto. No, no, no. Ajá, él al principio del audio que escuchamos habla de un recurso de entre 6, de 4 a 7 millones de pesos son los que se necesitan, Javier, para poder hacer frente al tema de liquidaciones de todas las personas, directores generales, directores de área, todos estos funcionarios que se van con el término de la administración, con este cambio de gobierno, se necesita ese recurso para poder liquidarlos y es lo que menciona Alejandro Navarro, que por eso ellos no han podido traer a su gente, a quien va a colaborar con el gobierno de Alejandro Navarro, porque no han podido liquidar a la totalidad de estos servidores públicos y por eso mencionaba que Edgar Castro no le dejó ni un peso en la partida de liquidaciones, es algo de lo que se ha venido también denunciando reiterativamente que Edgar Castro se acabó, la partida de liquidaciones no le dejó, perdón, no le dejó ni un peso y por eso hay este conflicto aquí en el tema laboral de la administración. Bueno, más tarde pudimos hablar con el tesorero municipal, Juan Antonio Valdés Fonseca, y él nos precisa que de la revisión que se ha hecho en este proceso de entrega-recepción, Javier, fue que se detectó estos movimientos de retabulación a 50 funcionarios municipales, él hablaba que la mayoría se trata de directores generales, altos mandos, menciona él, y algunas plazas administrativas. Señala que de estos 50-35 ya están como despedidos, pero hay otros tantos, el resto, que todavía está laborando para el municipio y que no han podido ser liquidados por la misma situación, de que no hay recursos y pues con esta retabulación pues su liquidación pues se disparó y no hay dinero para hacer frente a esta situación. Comentaba que el 10% se mantiene en la nómina, que esta revisión va a continuar para ver pues cómo fue o quién fue quien hizo estos movimientos, con la autorización de quién y si hay algún tipo de responsabilidad, se va, advierten, se va a iniciar un proceso de responsabilidades, ya sea, y de lo que ahí resulten, ¿no?, responsabilidades administrativas o civiles, pero que mientras tanto pues esta situación pone, digamos, en jaque a las finanzas del municipio porque no hay dinero y bueno, se necesitan 7 millones, ya lo dijo el alcalde, están buscando algunas otras partidas de donde echar mano para poder cubrir y bueno, a terminar con esta situación. Si te parece vamos a escuchar lo que nos comenta el tesorero Juan Antonio Valdés. Adelante. Bien, en la revisión previa que hemos estado llevando a cabo, detectamos que del mes de septiembre a esta fecha o antes del 10 de octubre, se llevaron a cabo 50 movimientos de retabulación. No puedo ahorita darle cifras de la cuantificación y a quién fueron, obviamente, pero sí están determinados que esos movimientos se llevaron a cabo. ¿En qué niveles? Diferentes niveles de la administración, desde subdirectores hasta niveles operativos. ¿En qué áreas? Prácticamente en áreas de servicios y algunas administrativas. De estas 50 retabulaciones, hablamos de que había excedentes de sueldos, ¿de cuánto era? ¿Qué tantos porcientos incrementaron? ¿Excedentes en sueldos? ¿Cuántos incrementó? Van en varios niveles, el tabulador que tenemos autorizado, son 32 niveles, algunos de nivel 4 subieron a nivel 6 y así sucesivamente. Esta información la estamos concluyendo, que seguramente para saber cuánto es el monto que nos impacta y se las estaré proporcionando la siguiente semana. ¿De cuánto sería más o menos? ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo? No tengo información precisa. Para no mentir, mejor te ofrezco entregártelo a las 5. Esto está bien pactando en lo de las liquidaciones, ¿no? Obviamente se hizo de igual forma complementar a la información señalándoles de estas retabulaciones cuáles servidores públicos fueron separados del cargo o son de un proceso de salida de la administración. Entonces ahí se va a ver el impacto que nos va a hacer a las finanzas públicas. Tere, pues bueno, grave la situación con el tesorero. Entiendo que una buena parte de lo que se recupere, y con eso vamos a pasar al siguiente tema, será tomado de lo que se recupera de los pagos por el derecho de vía, de uso de la vía pública, de las cableras. Explícanos un poco ese tema. Así es, que va junto con pegado, ¿no, Javier? El tesorero ayer mencionaba que, pues para hacer frente a estas liquidaciones, el municipio pues está buscando de dónde jalar recursos, ver las partidas de las que todavía tienen dinero, de las que les dejaron, de las que no se usaron, sacar recursos para poder liquidar a estos funcionarios públicos. Y también mencionaba ahí algo interesante que dijo, que reveló el tesorero, fue que también van a echar mano del pago de las deudas que tienen las cableras con el municipio. Recordemos Telecom Nacional, Megacable, y bueno, otra de las cableras era Total Play, pero esta ya cubrió su deuda. Estaba mencionando ahí que una cablera había hecho un pago a finales de la administración de Edgar Castro Cerrillo. Nos brincó un poco porque el último que supimos nosotros era que Total Play había pagado los 10 millones de pesos luego de haber perdido un litigio, Javier. Y entonces, pues empezamos a cuestionar y ahí el tesorero nos reveló que el pasado 3 de octubre, Megacable, pagó al municipio de Guanajuato 8.6 millones de pesos también por concepto de uso de la vía pública con su instalación de fibra óptica del 2014 y del 2015. Este pago lo hizo en la administración de Edgar Castro Cerrillo, pues un asunto que no se dio a conocer, no supimos nosotros que se había hecho este pago y bueno, ayer lo da a conocer el tesorero, que se hace este pago y que de este recurso podrían echar mano para hacer frente a las liquidaciones. Después pudimos hablar con el secretario del ayuntamiento, Héctor Corona León, que también ayer mismo se reunió con el representante legal de esta cablera de Megacable que debía al municipio y bueno, él nos informa que Megacable, pues tras un amparo que había interpuesto para evitar el pago al municipio, lo pierde y se ve obligado a pagar esta cantidad al gobierno municipal de Guanajuato, estos 8.6 millones de pesos, pero solo del 2014 al 2015 y todavía está pendiente el pago por el uso de la vía pública del 2016-2017 y lo que va de este año, Javier, lo que nos comentaba ayer el secretario de Ayuntamiento es que pues está negociando, se le informó a la empresa que si le va a requerir este pago a la empresa y que esperan que en un plazo de 15 días la empresa pues esté respondiendo a este requerimiento y atienda hacer el pago que nos menciona, no sabía, no quiso precisar el monto de lo que se adeuda por estos años, alegó ahí que por protección de datos personales no nos podía dar la cifra que adeuda esta empresa del 2016 a la fecha pero que ya se le estará haciendo este requerimiento y también habló de la situación con la empresa Telecom Nacional, esta cablera pues que es la que representa, la que adeuda más más de 87 millones de pesos, casi 100 millones de pesos al municipio por este uso de la vía pública una cablera que recordemos apenas este año se le inició este proceso para poder cobrarle a comparación de las otras dos que venían de litigios desde el 2016 a Telecom Nacional apenas se le inicia un proceso este año que se vio pues estancado, digamos así, por luego de la suspensión que hacen a la señal la cablera pues interpone un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa se suspende la medida del ayuntamiento y entonces digamos está suspendido el proceso en tanto no se resuelva, pero también lo interesante Javier es que menciona el secretario del ayuntamiento Héctor Corona que la pasada administración dejó una propuesta de denuncia civil en contra de Telecom Nacional pues para obligarlo a que pague este recurso al municipio, 87 millones de pesos, que no se ha interpuesto porque dice el secretario de ayuntamiento es un documento, una demanda que ellos no elaboraron, que no conocen y que necesitan pues revisarla y analizarla para poder presentarla si te parece podemos escuchar lo que nos dice el secretario de ayuntamiento Héctor Corona León Adelante En el caso de Telecom esta denuncia civil, ¿por qué no se ha presentado? Bueno, primero esto fue una denuncia civil, una propuesta de denuncia civil que en su momento se presentó por parte del síndico en funciones, el maestro Ramón Izaguirre y bueno no se presentó en la administración pasada, nosotros la hemos recibido en el proceso entrega-recepción, se tiene un tiempo respectivo para analizar todo el proceso y bueno, nosotros estaremos analizando lo respectivo es importante comentar que en la empresa Telecom tenemos dos litigios uno que está en el Tribunal de Justicia Administrativa actualmente y esta propuesta entonces bueno, se estará trabajando en los mismos y bueno, requerir de los pagos y de las actualizaciones correspondientes Pero si la van a presentar o la van a analizar No, bueno, se está primero analizando, ¿por qué? Porque no podemos nosotros presentar una denuncia que no elaboramos nosotros O sea, esta denuncia se elaboró por la administración pasada por un representante jurídico pasado, entonces ahora hay una nueva administración nosotros en el proceso entrega-recepción nos encontramos con esta demanda tenemos que analizarla jurídicamente pero lo que sí nosotros garantizamos es darle seguimiento puntual y jurídico a todas las situaciones que se presenten Es decir, sí van a cobrar a esta cablera que es la que representa más millones A esta cablera, a Megacable, a Total Play en su momento, a todos Bueno Tere, pues finalmente más razones para poder hacer la pelea en el sentido de las deudas que quedaron ahí sin cobrar Sin cobrar No, digamos sin cobrar por parte del municipio Pues digo, creo que esto al final de cuentas se embona perfectamente en la circunstancia que atraviesa el gobierno de Alejandro Navarro una situación heredada por Edgar Castro y pues todavía con estos detalles importantes Hacemos un recuento, si mal no recuerdo Tere, en los meses finales del gobierno de Edgar Castro de las multas que tenían que pagar, de los cobros que se quedaron sin hacer efectivos Yo creo que son circunstancias que hoy pesan ya para darle la holgura que se requiere a un gobierno que va iniciando como el de Alejandro Navarro Sí, bueno, bueno Sí, bueno Sí, ¿me escuchaste Tere? Sí, sí, bueno Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, ya te escucho Te comentaba, digo, finalmente son razones para tener un poco más de puntualización en los cobros que se tienen que realizar para poder salir adelante con estos gastos Así es Alejandro, pues vamos a ver si esta administración se adienta a hacer esta denuncia civil para cobrar a esta empresa que entiendo se puede hacer a la par con este proceso que hay en el Tribunal de Justicia Administrativa esta denuncia civil para que se repare este daño millonario a las arcas municipales y que bien le vendrían al municipio de Guanajuato en esta situación por la que está atravesando ahorita una crisis económica y bueno, para poder hacer frente a muchos temas que dejó, bien acabas de mencionar, Edgar Castro Cerrillo como pendientes, el tema de liquidaciones, temas de seguridad, basura muchos temas que tendrían que estar teniendo puntual atención y seguimiento De acuerdo, Tere, antes de irnos al corte, rapidísimo, una nota de última hora Lourdes Gasol es designada titular de Eugenio, Tere Así es, pues hoy nos encontramos, bueno, fue ayer cuando la Universidad de Guanajuato emite un boletín, Javier donde informa sobre esta designación que hace en la coordinación un género esta coordinación que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos meses y ahora la nueva titular llega Lourdes Gasol una reconocida activista a favor de los derechos de las mujeres y que en la administración pasada de Edgar Castro Cerrillo fue titular de la Dirección de Atención a la Mujer que hizo un buen papel, fue bastante reconocida por el trabajo que desempeñó en esta dirección y bueno, llega en lugar de Luz Adriana Llebra del Río una titular que llegó en medio de muchas críticas por la poca experiencia, porque no cumplía con el perfil para estar en el cargo y llegó en medio también de estos casos que se denunciaron en León también de acoso sexual bueno, llega en medio de toda esta crisis en la Universidad de Guanajuato por la violencia de género que hay específicamente por los casos de acoso sexual y que bueno, que fue criticada porque no tenía el perfil ni los conocimientos para estar en el cargo que le designó el rector general, Felipe Guerrero Agripino pero pues que también llegó a invitación del ex titular Abraham Emelcio Cerrato, que también dejó mucho que desear cuando él estuvo de titular hoy es la noticia entendemos que la tarde de este lunes de este martes, perdón Lourdes Gasol se va a presentar ahí en la coordinación de Eugénero para presentarse con el equipo y ya para despachar como la nueva titular de esta área, Javier de acuerdo Tere, pues importante finalmente designar a alguien que ya es un perfil reconocido que tiene una trayectoria importante pues hay que darle seguimiento y seguiremos pendientes que conoce de los temas así es Tere, muchas gracias gracias Javier buena tarde